Nos vamos de la Ciudad de México a Monterrey, donde fue capturado el líder de una banda que asaltaba con escopeta. En la colonia Niño Artillero fue capturado Misael de Jesús Manzano Ramírez, quien participó en robos con este modus operandi. Imagínese usted, ahí estamos viendo algunas imágenes. Y bueno, pues en un video, precisamente en este video difundido en redes, se observa cómo estos asaltantes amenazan con escopeta a los comerciantes. Manzano Ramírez ya fue internado en el penal de Topo Chico para responder por los delitos de robo con violencia, agrupación delictuosa y disparo de arma de fuego. Autoridades indicaron que aún falta por detener a otro integrante de esta banda. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! ¡Gracias!